En un acto protocolario, la Universidad de San Carlos de Guatemala conmemoró sus 341 años de fundación en el Salón Mayor Adolfo Mijangos López, museo de esta casa de estudios MUSAC. En la actividad participaron representantes de instituciones públicas y privadas nacionales, cuerpo diplomático acreditado en el país y estudiantes de la USAC. En el marco de la reforma universitaria, Carlos Alvarado, rector de esta casa de estudios, expresó que se están impulsando estratégicamente estudios de formación de formadores, el programa de intereses estratégicos y la formación de especialistas en filosofía, entre otros. Nos hemos dejado de apuntar un nuevo proyecto que con mucho negociado lo anunciamos, la USAC en línea. Proyecto que pensamos construir para que podamos ofrecer alternativas de educación a distancia a los guatemaltecos que por alguna razón no pueden acercarse a sedes universitarias. Esta podrá ser una de las modalidades para ofrecer estudios que se están contemplando para aquellos guatemaltecos que llevan la educación superior con niveles de conocimiento no aptos para tomar los programas superiores. La USAC en línea se complementará con todo lo que ya se hace con denominaciones de educación virtual. Desde sus inicios la Universidad de San Carlos de Guatemala contempló la discusión académica, los cursos monográficos y la libertad de enseñanza. Sin embargo, desde el siglo XVIII se renovó la psicología, la educación y la investigación científica, los tres grandes pilares donde descansa la academia, puntualizó Alvarado. Aunque cada etapa por la que hemos transitado tiene sus momentos importantes, consideramos que la etapa madura de nuestra institución se empieza a vivir en los tiempos de la autonomía. Esa masa crítica de académicos es movida por principios tutelares de la sociedad que podría filosóficamente expresarse en tres palabras claves que caracterizan lo que hacemos, la equidad, la pertinencia y la calidad. Para Deseate me informó Noé Pérez.